¿Pero cuándo van a pasar las clases? ¿Pero cuándo van a pasar las clases? ¿Pero cuándo van a pasar las clases? Que yo no encuentre maestros titulares para iniciar el miércoles, por lo menos con interinos, representante de gobernación. Voy a arrancar, pero el miércoles arrancamos. Yo sé que todos tenemos algo que decir, pero si nos ponemos a escucharnos todos, no vamos a acabar. Vamos a hacer el acta, la vamos a firmar y con este compromiso nos arrancamos. ¿Sale? Yo les agradezco muchísimo, yo siempre les reconocí al Metro Rigo. Digo, algo bueno hiciste, por eso te quieren. Yo estuve como coordinador de 18 años en un plantel y cuando me fui me pedían que regresara. No sé por qué, ¿sí? No, no, lo que se lleva uno dice. Bueno, pero este, siempre voy a estar a la orden. Es una pena venirlos a conocer en este tipo de situaciones, pero las veces que sea necesaria, puede estar en Toto Lapan y en todos los telebancheratos. Cuídense mucho, Diosito. A ver, también, también vamos a agregarle. Voy a pedir para que no se quede el proceso de inscripción y todos los trámites que están ya llegándose en su tiempo. Voy a pedir que nos presten un auxiliar para que venga y él reciba toda la documentación de los alumnos y poder ir avanzando con todos los trámites. A partir del día miércoles también va a estar viniendo alguien que con él se van a estar dirigiendo. Mientras, les mando yo a un coordinador, ¿sí? Y otro punto, muy importante, gracias, Maestra Aureta. Por ahí hubo una discrepancia entre la forma de pensar que tuvo el Maestro Orlando, nuestro supervisor. ¿Sí? Sé que muchos también quedamos ahí con un detallito, este, sentidos con el supervisor. Y yo no quiero que haya reservos con nadie, porque aquí se trata, yo siempre lo he dicho, debemos de ser una familia de telebancheratos en todo momento. Si ustedes, a través de su patronato, lo solicitan, podemos hacer el cambio de escuela para que se cambie de zona de supervisión. Sí, muy bien, para que hagas, para que hagas una parte donde los padres de familia y patronato solicitan el cambio de zona de supervisión del plantel. Bueno, ahora sí, creo que estamos en todos los acuerdos. Las veces que sea necesaria, voy a estar con ustedes, no lo duden. ¿Sí? Cuídense mucho. Y ahora sí, ¿qué le pudiera decir? La agenda sigue. Nuestros abogados se quedan, ¿sí? Los padres de familia y tutores, esos sí, quédense, para, porque necesitamos las firmas para las dos actas. ¿Sale? Entonces, estamos en ese. ¿Mándalo? Solo el patronato. ¿El solo patronato? Perfecto, los abogados dicen, este, que solo el patronato, donde están patronato completo, ahora sí, porfa, ustedes van a ser los representantes. Gracias. Cuídense mucho, Diosito, que los bendiga siempre. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias a toda la mesa del presidio. Muchas gracias por la respuesta. Padre de familia, el miércoles, de regreso a clases. Muchas gracias.